Ninfa, yo te felicito y la verdad es que me gusta mucho conversar contigo, ver todo lo que estás haciendo, lo que haces junto con tus compañeras y compañeros en la fundación, porque todas las noches somos un dolor de cabeza, las noticias somos verdaderamente un dolor de cabeza necesario, es como en un organismo te duele la cabeza síntoma de que algo hay que arreglar, algo hay que ajustar, ni modo, esa es la parte que me tocó, pero me gusta mucho ver lo que están haciendo porque nos reconcilia, porque no nos quedamos únicamente con el dolor de cabeza de los huracanes, de las tragedias, de todo este tipo de cosas, sino que efectivamente pasamos a reconciliarnos y ver que todo es posible, que cambiar es posible. Pero además, además Javier, creo que no te da suficiente crédito porque particularmente en tu noticiero, yo veo y he aprendido de ti tanto en estos 30 años y veo esta capacidad que tienes para siempre hacernos reflexionar sobre la importancia de conservar, sobre la importancia de ayudar, esta valentía que tienes para irte a meter a los sitios, yo te he visto que están devastados, cuando en ese momento no hay agua, no hay luz, está todo eso destruido, y con esa valentía que te caracteriza, ahí estás, ahí estás dándole la capacidad a la gente de que... Vos. Vos, pero además, pues eres un amplificador de todo lo que... De todas las buenas noticias, no te quites el crédito de que, pues das las noticias que efectivamente suceden, algunas son malas, pero también das muchas noticias que nos construyen como país, y que permite mantener ese optimismo. Yo soy un optimista, y no podría ser optimista sin otros optimistas, y sé que tú también lo eres. Entonces, gusta mucho ver tu noticiero y encontrarnos con esas notas, que dices, ay, qué bonito, me quiero sumar, ah, me quedé pensando en eso, voy a investigar un poco más. Y entonces eso forma ciudadanos más conscientes, y ciudadanos que quieran sumarse a esta red de alianzas, de personas que sí queremos hacer una diferencia, y yo te cuento entre ellas, de verdad, muchas gracias. Gracias. Tú le has permitido a mucha gente cambiar su vida, y nos has dado ejemplo, pues de esa valentía que se requiere para hacer las cosas diferentes. Gracias. Muchas felicidades. Al contrario, gracias, nos felicitamos todos. Gracias por invitarme y hacerme parte de esto. Al contrario.